¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos la salida de la lima! ¡Mira! ¡Un talibán! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vale! ¡A ver! ¡El tío también! ¡El tío mandó los Geotipo también! ¡Nace no! ¡Que sí! ¡Nace a su padre! Bueno, a su padre ¡Nace a ese lado! ¡Nace a esa pequeña compañera de su padre! Baja para las primeras veces aquí al Paceo Sí, 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 está aquí Sí, 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 está aquí Yo también me estoy dando por eso Para la ventana, para la ventana de la tele Sí, yo me acuerdo No me acuerdo, mi padre iba a mirar a Isa Yo me he dado un porde Mi primera Isa ¡Permen! Un poquito más Más, más callado El avión, el avión Bueno, cracks Todo va bien ¡Vamos!